Esto lo voy a grabar para YouTube, saludan, saludan a YouTube las como tres personas que andan aquí Hola Yes, ahí a una Días fueron las tres personas Que van los stream Hoy les voy a contar una super anécdota, gente del chat Vaya ya deposité esos 30 mil pesos, por favor devuelve a mi hija, la extraño mucho Ella anda más despeinado y desordenado que nunca Sí, tengo hecho un real brutal desmadre aquí Pero bueno, hoy les voy a contar una historia Que viene desde el fondo de mi corazón, amigos La primera masturbación O sea, ya había subido, como les mostré, un video de mi primera vez Que fue mi primera vez en dos cosas, creo que subí Fue la primera vez que se me jodió mi Xbox Y la primera vez que me hice una paja con un videojuego La primera vez que me cacharon, creo, fue Si no han visto ese video, bueno, se lo voy a dejar acá Aquí va a estar saliendo, muy bueno, por cierto, muy recomendado De mis mejores trabajos anecdotarios Retratando mi vida Voy a sacar un libro, mira, como el que tengo aquí Pero de puras anécdotas del loco perro Puras anécdotas, güey Van a flipar Todos, todos van a flipar con mi biografía Quiero que me digan en el chat Si es que ya tienen pelos en los huevos Quiero que me digan en el chat ¿A qué edad fue su primera paja? Voy a estar esperando, ¿no? Que me respondan esas tres personas Catorce, dieciséis, dice Daya Uno más, no, uno más No sé qué puede, puta madre, uno más ¿Doce? ¿Neta, doce? A la verga Yo sé, iba a ser uno de los más marranos Pero veo que he sido superado Cuando nací, yo una enfermera me hizo la circuncisión Y me dio paja Verga, güey ¿Dónde te parieron, güey? Para que yo vaya Enfermeras que hacen pajas Pero bueno Chicos Yo creo que aquí todos tenemos experiencias Algunas buenas, algunas malas Sobre las pajas ¿No? Las pajas Eso es Las pajas Eso es Ya estás viendo esto, YouTube Suscríbete Y si estás viendo esto en Twitch También suscríbete Que te cuesta, puta madre Bayo Bayo, haz stream Bayo, quiero que hagas stream Bayo Bayo, haz stream Puta, nadie se suscribe Nadie da like Nadie comenta Nadie se suscribe Chicos, su madre Suscríbete Ahí en YouTube Por lo menos Este sí es gratis A los nueve años Me metí una Camina de internet Que el men Que estaba antes Que yo dejó una página No por abierta Y pues nada que hacer Papi, puta Pues ¿Cuántos años tienes? Diez Lo peor es que ni siquiera En videos eran juegos No por tipo Dani y Eva Güey, vato Estás enfermo Mi primera paja Damas y caballeros Fue a los Trece años Creo O sea En mis tiempos Yo O sea, para el que no sepa Yo tengo veintitrés Años Ya cumplí veinticuatro En agosto Así que vayan preparando Sus regalos Suscríbete Otra vez Si te lo recuerdo Y aquí también en Twitch Mi primera paja Recuerdo que yo tengo un amigo Que estaba enfermo Estaba enfermo O sea Les voy a decir su nombre Pinche Alfredo Pinche niño precoz Asqueroso De mierda Recuerdo que a veces Llevaba revistas Porno a mi casa Y me decían Mira lo que encontré Y llevaba revistas Porno Pero éramos niños Éramos niños Yo tenía Trece años Entre doce Trece Y catorce años Una de esas tres Entonces ese niño llegó Yo era Como que de las pocas personas En mi ciudad Que tenía internet Creo que él igual tenía Pero apenas Tenía O sea Para el que no sepa Yo vengo de una ciudad Muy pequeña Que está en Campeche Y en ese lugar Había muy pocas personas Como en internet Creo que éramos De los como 20 privilegiados Que tenían internet Y fue a mi casa Y me dijo Tengo algo bien loco Para mostrarles Tengo algo bien loco Para mostrarles Y entró a una página Que se llama Petardas.com Todavía existe Todavía existe Y tengo traumas Con la morra Del lugar A ver Voy a buscar Mira No mames cabrón Tiene que pegar esto aquí Ahí andamos Le voy a dejar aquí Toda la anécdota Ahí se ve chingón El punto es Que esta página Llegó y puso Esta página Que los invito A todos A buscar En Google Terminando este video Porque si no Me joden La retención de audiencia No me la jodan No me la jodas Suscríbete Llegó y me dijo Vato Tengo una página Bien loca Uy Se viene el Hammond Y llegó Y me mostró La página Y yo te juro Que flipé In the flop O sea Lo más cercano A ver porno Que había visto Era ver las revistas Del libro vaquero Y en la parte de atrás Venían los números La hotline De algunas chicas Que de hecho Una vez llamamos Pero esa es otra Esa es otra anécdota Para otro video Esa es una buena anécdota El día en que llamamos A una hotline A los como Diez años Verga wey No mames Que tiempos Pero bueno El punto es Que llegó Y me puso Y me puso la página Y yo así No, no Alfredo ¿Por qué me pones Esas cosas? Y bueno Y me la puso Y vimos ahí Estuvimos como que Morboseando Las páginas Descubriendo Nuestra sexualidad Y ya se fue Y como no fue el instante Pero un día Creo que pasaron Como dos o tres semanas Y entré A ver nada más A seguir morboseando Mi idea no era Hacerme la paja Mi idea no era Ni siquiera sabía Que era una paja Tenía como Trece años Doce años No sabía Que era una paja Entonces Entré A la página Y empecé a ver Entre los videos Y seguir morboseando Y había uno Que me llamó la atención Me llamó la atención De lo raro que estaba ¿Por qué? Porque era una Dos chicas Que estaban vestidas De como exploradoras Tipo Indiana Jones Así De ese tipo Que iban Entraban a una Como que una excavación Y dentro de esa excavación Se encontraba una momia Y esa momia Pues vaya Se las follaba ¿Qué se puede decir? Y yo no sabía Lo que estaba haciendo O sea no sabía Lo que estaba viendo Pero me gustaba Verlo Me gustaba Y se las daba ¿No? La momia Se daba a las dos mujeres Al mismo tiempo Y yo recuerdo Que dije Voy a meter la mano En el pantalón O en el short O en el boxer O en la trusa No sé que llevaba No me acuerdo Porque yo veía Que le hacían así A la momia ¿No? Le hacían así Y yo dije Verga ¿Qué pasa si yo hago así? Y lo empecé a hacer Lo empecé a hacer Pero mi pico Venía como Como esto Como esto Me medía el pico Miren Desde esto Pues lo hacía así Con mis dos deditos Le hacían así No sé Si me valía Estoy siendo muy visual Es demasiado explícito ¿No? Bueno El punto es Que No Ya se les antojó Ver a un niño Estos pinches depravados Que estaba haciendo eso Y de la nada Empecé a Sentir la gloria Y de ahí No recuerdo mucho Nada más recuerdo Que lo hice una vez Y no lo hice Y no lo hice Por mucho tiempo Porque pensé Que era pecado O sea Esa es neta Pensé que era pecado Y yo dije No verga Es pecado Lo que estoy haciendo Porque Yo O sea No sé por qué Las personas Los adultos Intentan meterle La religión A los niños Como tenle miedo Tenle miedo a Dios Wey Dios te va a mandar Al infierno En vez de que No Dios es amor Pero bueno Y esa fue La historia Esa fue la historia De cómo me hice Mi primera paja Señores Les invito a entrar A este link Que está acá Pero no sin antes Este video Que está aquí Arriba Allá Allá Recuerden ver El de las pajas De mi Xbox Y mi primera paja Con el GTA Aquí va a salir Un video De El mismo video Chinga su madre Y aquí va a salir Otro Random Aquí un botón Para que te suscribas El niño Dios llora Cada que te la jalas No mames Vamos a quitar A esta madre De aquí